Loli Zanabria es diseñadora industrial de la escuela de diseño Hans Neumann. Es hija del arquitecto Thomas Zanabria, quien creó obras emblemáticas como el Hotel Humboldt, el edificio de la electricidad de Caracas, Banco Central de Venezuela, Foro Libertador, entre otras obras. A papá le tocó un mundo, sí, que era común en aquel momento, que era que los niños no tenían tantas cosas como necesitan hoy en día. Jugaban en la calle, iban al colegio a pie, aunque fueran 10 o 12 cuadras, era normal. Papá nos contaba que, bueno, era su papá y su mamá, que eran mi granpa y mi granma, eran una familia muy unida, y lo seguimos siendo, todos una familia muy unida. Y de pequeñito, él nació en Caracas, pero vivió en Valle Abajo, que era la hacienda de mis bisabuelos, de sus abuelos, de sus granpapás. Y vivían ahí, y tenía la vida al frente, y ahí jugaban, y ahí había la vida de una hacienda, que es hoy en día lo que es Valle Abajo, lo que es parte de Santa Mónica, parte de la Universidad Central. En esa hacienda fue creciendo muy poco tiempo, porque Gómez se enamoró de la hacienda, y eso fue una gran tragedia. Entonces, bueno, se vino a Caracas otra vez, y vivieron en Caracas. Y papi contaba que, por ejemplo, la gran responsabilidad de un muchacho, cuando crecía un poco, y le ponían los pantalones largos, y nosotros, Tommy, mi hermano y yo, le preguntábamos, ¿y qué importa un pantalón largo? Porque ya, para nosotros, eso no tenía ningún significado. Y papi dice, era muy importante, porque ya tú dejabas de ser el saltaperico, que estabas corriendo siempre en la calle, y que te rompías las rodillas, y no rompías el pantalón, porque eran cortos. Entonces, ponerte pantalón largo, significaba que ya eras responsable de un par de pantalones. Imagínense lo que significa esa diferencia con un niño hoy en día, que, o sea, ni se da cuenta de que tiene pantalones, solamente lo exige la marca tal o cual. Entonces, hubo una gran diferencia, y hubo una infancia maravillosa, llena de cosas naturales, de muy buena relación, y de una hermosísima oportunidad. Fue una bella infancia. Esa es una pregunta muy divertida, porque como él le puso a su casa, Tocorón, que es donde vive mi hermano hoy en día, esa casa tiene, tengo que decirlo, tiene mi edad, 70 años. Entonces, es una casa espectacular que diseñó papi, que en algún momento ojalá podamos hablar de ella, o mostrársela, porque es una casa sencillísima, que ha ido creciendo con la familia, y que es muy hermosa, se ha ido modificando pues en 70 años, pero la esencia de la casa sigue igual. Papá nunca vivió en la hacienda Tocorón. Les explico por qué. Cuando mi abuelo... ¿Dónde estaba ubicada la hacienda? La hacienda Tocorón quedaba en Maracay, cerquita de Guigüe, más o menos donde queda un espanto de un horror de cárcel que se llama Tocorón, en esa zona, muy cerca del lago de Valencia, porque mi gran papá tenía tres haciendas, Maracay que era la más pequeña, y otras dos que quedaban más hacia la ciudad, pero él era el hijo mayor de mi gran, gran papá, el que Gómez se enamoró de su hacienda, y bueno, tuvo que ayudar a su padre, y fue vendiendo las tierras hasta que, bueno, ya perdieron la hacienda, porque Gómez les cortó las sequias, porque no le quisieron vender la hacienda, y entonces se quedó sin agua, y bueno, tercamente lucharon por mantenerla y no se pudo. Entonces mi gran papá se vino a Caracas, vivieron en Caracas, pero ya no le daban más, ya no podía más, y tenía que irse a vivir a Valencia, a la hacienda Tocorón, perdón, porque, claro, ir y venir en aquella época era una tragedia de una carretera, total es que decidieron irse, ya las dos mayores estaban pavitas, como decíamos en esa época, y tenían novios y se fueron, pero mi papá tenía 13 años, y no se quería ir a vivir a Maracay, estaban los dos chiquilines, o uno de ellos nació allá. Pero entonces mi papá se quedó a vivir en Caracas con unos tíos, y nunca se fue a vivir a Tocorón, pero la pregunta es muy válida. A ver, papá nos contaba, yo te hice una vez esa pregunta, y él nos contaba que él se dio cuenta cuando él entró al Liceo Andrés Bello, él venía de otros colegios, había estudiado en el San Ignacio, en el Asalle, y ahora estaba en el Andrés Bello, y él cuando entró, le llamó inmensamente la atención los espacios que se creaban en la escalera. Y él se puso, él dice, yo no me acupé al entrar de quienes estaban, y por la edad, pues las chicas, o dónde quedaba el deporte, no, a él lo que le llamó la atención fue el espacio que se creaba con las escaleras. O sea, sin darse cuenta, iba a ser un Bauhaus, definitivamente en el futuro. Entonces él dice, sí, que a él le encantaba eso, que empezó a darle curiosidad por qué eran así, y comenzó dibujando esas escaleras. Y después se fue a diferentes casas de la familia a ver por qué eran las escaleras, y cómo eran las puertas, y cómo eran las ventanas. Y empezó a ir, cuando reunía dinero, él trabajaba primero en el hipódromo, los sábados, para que le dieran cinco bolívares. Y después los domingos hacía, que eso no lo sabe nadie, hacía unos dibujitos, como dibujos animados, para el periódico. Y bellísimos, son espectaculares esos dibujos. Y entonces él vendía eso, o sea, le pagaban cinco bolívares, creo que era entre las dos cosas, y a la semana siguiente, él podía irse, en algún momento que tuviera libre, en autobús a pueblos cercanos. Y así empezó, y a medida que tenía más oportunidades, fue yendo más lejos, hasta Coro, inclusive. Y dibujaba, y analizaba las casonas, primero en Caracas, luego afuera, y los dibujos, de esos análisis, de papá de arquitectura, con 18, 19 años, que estaba ya empezando en esa época, estudiar ingeniería, pero él ya estaba convencido, que lo que le gustaba, era la arquitectura, lo que le gustaba, era el espacio, y la función, de esos espacios, y cómo se desarrollaban, y por qué la ventana, era chiquita, o por qué era grande, y por qué la puerta, era chiquita, o por qué era grande, y analizaba, inmensamente, esos, esos puntos. y eso lo hizo pensar, a mí me gusta la arquitectura, pero no lo sabía, al final del cuento, porque no era una opción, que él tenía, o sea, él decía, me gusta la arquitectura, pero eso no existe, entonces, bueno, aceptó que era ingeniería, y lo estudió, pero mientras que él trabajaba, para pagarse sus estudios, en una oficina, de ingeniería, que se llamaba, Vegas, y Rodríguez Amengual, Braca, ok, y ellos lo veían, que hacían esos dibujos, y cada vez que llegaba un lunes, al trabajo, tenía dibujos más bellos, entonces le dijeron, cuando ya estaba en tercer año, de ingeniería, estaba empezando el cuarto, le dijeron, Tomás, pero es que a ti, lo que te gusta, es la arquitectura, y él dice, bueno, pues sí, evidentemente, es lo que me gusta, pero, o sea, ahí, me encantaría ir a la luna, o sea, ahí, no se lo planteaba, y resulta que ellos, le dijeron, claro, no era una opción, y entonces ellos le dijeron, ok, nosotros te queremos becar, entonces papá dijo, ok, y cómo, y le dijeron, escoge el sitio, donde tú quieras, y entonces existían en ese momento, dos oportunidades, una, era la escuela de Beaux-Arts en París, de Bellas Artes en París, y otra era las escuelas de MIT, de Harvard, en Massachusetts, en Boston, entonces él, Beaux-Arts, nunca le llamó la atención, porque era muy clásica, y papá definitivamente, era un concepto que él manejó toda la vida, él decía, el pasado, ya está, no lo puedes cambiar, ya sucedió, el presente, es muy muy cortico, es efímero, o sea, sea bueno o sea mala, ya pasó, ya está, inmediatamente, ya se convierte en pasado, a mí lo que me interesa es el futuro, y siempre le gustaba muchísimo el futuro, y el futuro era siempre un reto, y por eso es que le gustaba, porque era un reto, y entonces él dijo, ok, definitivamente me voy a MIT, que es un gran reto, y cuando llegó a Boston, algo le atrajo de entrar primero en Harvard, él no sabía qué era, o sea, podría haber sido MIT, pero pasó primero por Harvard, y le fascinó, porque en esa época había muy pocas revistas, y mucho menos en Venezuela, estaban en la guerra, acuérdate, entonces papá no sabía, apenas había alguna información de Brasil, que le encantaba, ok, pero era muy poca la información que recibía, y cuando él entró en Harvard, él vio que había un ambiente, y unas papeles en las paredes, de trabajos, y dijo, aquí hay lógica, aquí hay, esto me interesa, y pidió entrar, y le hicieron su examen, y le dijeron, sí, usted, con los estudios que trae, tiene que pasar tres años aquí, bueno, pues, perfecto, magnífico, avisó a Caracas, que tengo que darme tres años, y le dijeron, no hay problema, y eso fue, para papá, yo nunca dejo de asombrarme, lo que para papá significó, estar en Harvard, y perdónenme si me hago un poquito extensa, pero, es que vale la pena comentarlo, porque, eran apenas 19 estudiantes, ¿verdad? para 18 profesores, y sobre todo, maestros, como eran los que estaban, porque en plena guerra, había muy poco trabajo, y había, la gran mayoría de los jóvenes, estaban, o trabajando para ayudar, a salvar los negocios, o las granjas de su familia, o sobre todo, en la guerra, trabajando para la guerra, en la guerra, o para la guerra, entonces, ellos eran, casi todos extranjeros, que estudiaban, y papá tuvo, durante todas las mañanas, tenía a Walter Cropius, como profesor, y tenía a Marcel Breuer, y tenía a Hugh Stubman, y tenía maestros, que los acompañaban, y una vez al mes, venía, este, Le Corbusier, a estar con ellos, en una charla, era algo, sencillamente, que, y tenían solamente, dos días libres, al año, no había ni verano, era todo seguido, tenían, el primero de enero, y el 25 de diciembre, solamente dos días libres, bueno, y los domingos, por supuesto, pero estudiaban, de lunes a sábado, y era, y papá dice, lo más curioso, era, que tú no tenías, como el concepto, que trabajábamos, en Caracas, tú tienes un profesor, que te da una pauta, y tú ejecutas, esa propuesta, ese esquicio, eso que te indicaron, y cuando se terminaba, se evaluaba, no, Gropius, no trabajaba así, Gropius, se sentaba, con nosotros, a conversar, presentaba ideas, presentaba, opiniones, planteaba problemas, y después decía, ok, después que había pasado, tres semanas, dos semanas, de esas conversas, decía, ok, generen algo, ustedes, para, para esa propuesta, para esa, que ustedes me hayan aprendido, y papi dice, nos veíamos la cara, y no sabíamos, por dónde empezar, porque era, o sea, como que muy filosófico, pero cuando empezabas, y le decías, al día siguiente, pero es que yo no entendí tal cosa, salvo que creo, que esto podría ser interesante, y dice, era mágico, porque Gropius, agarraba tu idea, y no te la transformaba, te decía, qué bien, y qué harías con eso, y qué material le pondrías, y era siempre un reto, y siempre un estímulo, y papi dice, eran pocas las horas que tenías, porque es que te gozabas tanto, y así fuimos, este primer año, trabajando como unos locos, y le tocaba, papá, pasar al segundo año, y recibió una llamada, de la secretaría, del decanato, Gropius, era el decano, y le dice, que debe pasar al día siguiente, por allá, y papá pasa, y Gropius, le entrega una cartita, y le dice, este, Sanabria, usted ha sido promovido, al tercer nivel, usted no va a pasar, por el segundo nivel, porque, yo creo que, no hace falta, que lo pase, o sea, que papi tuvo, esa inmensa suerte, que él se dedicó, con tanta pasión, y era en él, era tan, tan natural en él, entender, que la función, venía antes de la forma, que el ambiente, era lo que te marca, el hábitat, que, que el respeto, al ser humano, que, o sea, todas esas cosas, las tenía papá, tan dentro, con los estímulos familiares, con los estímulos, del tío Rafael, con las propias, características, que todo lo que sembró, Walter Gropius, en él, fue realmente, súper, bien, recibido, y entonces, papi se vino a Caracas, porque, bueno, ya tenía amores con mami, se casan, y se van para allá, y donde papi pasa, su segundo, y último año, en Harvard, y ustedes me preguntan, cuánto, cómo fue esa experiencia, y yo la voy a cerrar, diciéndoles lo siguiente, a el año pasado, yo tuve la suerte, que el embajador, de Alemania, aquí en Venezuela, me hubiese seleccionado a mí, para ser quien fuera, por parte de Venezuela, a los 100 años, de la Bauhaus, en Berlín, en Dessau, y en Weimer, una semana, no, no te, bueno, yo todavía, me asombro, y, bueno, fue algo, impecable, porque nos recibieron, una semana, y en cada sitio, que íbamos, era el director, del museo, era el, el dean, de la, de la universidad, de la Bauhaus, en Dessau, el dean, de la, de la universidad, de Weimer, era algo increíble, los museos, que abrieron, para los 100 años, tienen cupo, para seis meses, más tarde, nosotros nos recibieron, eran 11 países, latinoamericanos, y, fuimos uno, de cada uno, bueno, ese, ese gran privilegio, que yo no te puedo, ni contar, la maravilla que fue, que después hice un trabajo, para presentarlo, porque, en agradecimiento, a la embajada, pero, te voy a decir, les voy a decir algo, lo que más, me impresionó, a mí, no, lo que más no, pero lo que me impresionó, inmensamente, fue, que un joven, de veintipico de años, veinticinco, veinti, sí, más o menos, por ahí, veinticuatro años, tendría papá, en dos años, haya absorbido, tanto, de esta cultura, de Gropius, y la Bauhaus, porque cuando yo iba caminando, por los diferentes museos, o las diferentes exposiciones, veía, las fichas, como las archivaba, Gropius, igual que papá, o sea, no igual de idéntico, pero papá tiene fichas de clima, de análisis, de problemas, de análisis urbanos, de supervisiones, como Gropius, le daba tanta importancia, a cada uno de sus slides, desde que, desde que Weiner, cuando le inauguró la escuela, hasta que se fue de Berlín, y todas esas fotografías, diapositivas, están archivadas, con sus anotaciones, igual que papá, papá, papá tiene siete mil y pico diapositivas aéreas, con sus anotaciones, tiene más de diez mil diapositivas, catalogadas hoy en día, bueno, por mí en la colección, pero me impresiona eso, los dibujos, la atención a que la luz, por ejemplo, yo le tengo una pequeña, absurda y ridícula crítica, a Gropius, porque Gropius, no tenía la angustia, del control solar, porque en Alemania, pues el control solar, no es un problema, no vive en el trópico, no es, el control solar es muy bajo, claro, exacto, y era perfecto, y él amaba la luz, pero muchas de las casas de Viner, este, la cerraron, pero es por el frío, porque nosotros nos vamos volviendo, con el confort, más cobarde, y él vivía, y te lo comparo, con los pantalones de mi papá, cuando era niño, pantalón corto, pantalón largo, igualito, este, hoy en día en la gente, o hace 10, 15, 20 años, este, ya empezó a cerrar las ventanas bellísimas, de, de los proyectos de, de Walter Gropius, en Alemania, ok, porque les daba frío, y bueno, sí, qué importa, pues te abrigas más, o pones otra calefacción, pero, pero bueno, era, era, era así, entonces, a mí me impresionó muchísimo eso, y también hice un trabajo comparativo, que lo puse en el Instagram, un poquito, porque me impresionó muchísimo, así que los aturdico mucho con Harvard. Mira, la facultad de arquitectura, fue un sueño para papá, fue una promesa que él se hizo, ellos, ellos regresaron en el mismo tiempo, tres queridos amigos, de MIT venían Juan Andrés Vegas, y Diego Carbonell, y de Harvard venía papá, tres muchachos competentísimos, inteligentes, amigos, interesados en el futuro, tres, súper chamos, pues, y se encontraron, que al llegar llenos de entusiasmo, en Caracas, se hacían gratis los proyectos, si te lo construía la empresa, entonces, era, una arquitectura, que lo hacían, excelentes dibujantes, que venían de España, o que venían de diferentes partes, pero que no eran arquitectos, o por lo menos aquí no eran arquitectos, si lo eran allá, aquí no tenían, pues, permiso, porque no existía la facultad para, para hacer una revalida, ni mucho menos, y los grandes maestros, de lo que llaman, la primera generación, de los arquitectos, como Guinan, Villanueva, este, Malaucena, qué sé yo, estaban trabajando, en los grandes ministerios, trabajando, bueno, haciendo el país, que necesitábamos hacer, ¿no? Entonces, papá, Iván Andrés, y Diego, empezaron a hacer reuniones, cosa que papá siempre le propuso, y le siguió proponiendo, y estoy seguro que lo seguiría proponiendo, hoy en día, que se reúna, y mucho más hoy en día, que la arquitectura está tan frenada, que se reúnan los jóvenes, que se piensen, que se repiensen, que se analicen cuál es el futuro, de esta profesión que escogieron, y que aman, si es que la aman, y si la aman, que se digan, que pasa en mi país, que pasa en mi zona, que materiales, por qué se hace así, por qué no deberíamos hacerla así, y eso hicieron ellos, y llegaron a una, se reunían todos los miércoles en la tarde, fíjate que cómico, ok, entonces se reunían, en la Plaza de la Castellana, había un bosquecito, y había una cafetería, y ahí se reunían Juan Andrés, Diego y papá, y en ese momento, de esas discusiones sabrosas, le llegaron a la conclusión, Diego se iba a encargar de crear, una asociación, organización de arquitectos, empezar a buscar, quiénes eran los arquitectos, que estaban llegando a Venezuela, o que habían llegado ya, como la primera generación, de Bozat, de París, o los que acababan llegando con ellos, Juan Andrés se iba a encargar, de todo lo que sería, una parte urbana, o sea, que existe en Venezuela, para que haya permisos, que existe para que haya, zonificaciones, qué se está haciendo con eso, quién lo maneja, y papá se iba a encargar, de estimular, para hacer, la facultad, y sabía, que había, pues desde hacía años, estaba ese deseo, verdad, pero nunca se había, gestado definitivamente, y entonces, eso es lo que lo lleva a papá, a ser el primer director, y Billy Ossott, que era mayor que papá, fue el primer decano, pero Billy le pidió a papá, que se encargara, de crear el pensum, entonces papá, tuvo esa hermosa, y maravillosa responsabilidad, de crear el pensum, y le pidió, a un amigo del compañero, de estudios, que era norteamericano, George Rockreis, que él, no fue a la guerra, porque él era, o sea, él era de, él era japonés, pero su nombre en inglés, era George Rockreis, y, entonces, él, él se quedó como, trabajando, para la guerra, pero estudiando, y George, le dio, fue el que, le mandaba insumos a papá, y creó papá, ese primer, pensum, para estudiar, que, que, que sentía, inmensa pasión, papá era, profesor, per se, era un maestro, era un profesor, siempre enseñando, alumnos, a hijos, a nietos, amigos, le encantaba, como buen profesor, aprender, aprendía, de maestros, mayores que él, y aprendía, de obreros, era, era, para él, la educación, era, sinónimo de vida, que lo hizo, separarse, tan pronto, de la facultad de arquitectura, y con inmenso dolor, él tuvo muchos desacuerdos, con Billy Ossott, siendo amigos, no eran desacuerdos personales, eran desacuerdos, de opinión, él le decía, no puede haber, más de 400, tope, tope, estudiantes, en la facultad de arquitectura, en toda la facultad, porque la arquitectura, es un servicio social, necesita, es un servicio social, directo, no es una materia, que la puedas dar fría, es una relación, humana, si el profesor, no sabe, qué piensa, el estudiante, no puede ayudarlo, no lo puede estimular, no lo puede comprender, no puede aprender, del muchacho, y claro, cuando eso no se hizo así, pasaron de 400, pasaron de 500, papá puso problema, llegaron a 600, y le dijo, no puedo, y después tuvo alegrías, que le ofrecieron, que posiblemente, iba a haber otras universidades, pero, que era lo que proponía, para papá, pero vamos a promover, otras universidades, en otro sitio, que haya competencia, pero la universidad, digo, la facultad, llegó a tener, más de 2000 estudiantes, una locura, y, lo puedes ver, en los muchachos, lo puedes ver, y tú lo puedes haber vivido, que, tú no eras amigo, del profesor, o sea, tú era, podría ser a lo mejor, que en un taller, tuvieras esa suerte, pero había muchísimos estudiantes, y no había esa relación, que vivió papá, y que valoraba tanto. Ir a con papá, a las obras, era muy sabroso, porque era, era ir a, a curiosear con él, era recorrer espacios, donde, aunque fuéramos muy niños, nos explicaba, todo lo que hacía, por qué lo hacía, y yo siempre tuve una inmensa atractivo, atracción, hacia lo que era la arquitectura, por eso, porque es que era, era meterte en la curiosidad de papá, era meterte, era, era soñar para ver cuando llegaba el vaciado, porque nos había explicado, cómo era la, la, cómo era la parte del, del ensamble de las maderas, para hacer un, un encofrado adecuado, después, cuando eran los fines de semana, hacíamos cimiento en casa, y hacíamos concreto, y era, era muy nuestra vida, el, los proyectos, si recuerdo con horror, cuando se acababan, y ya no nos dejaban entrar, ya tú no podías entrar al Humboldt, sin, sin que te dejaran, y antes era como, si fuéramos dueños, y yo recuerdo, ya más grande, ya estaba trabajando, con papá, freelance, en el Banco Central, en el CEDE, y yo estaba haciendo, algunos grafismos para él, algunas señalizaciones, estaba estudiando diseño todavía, y recuerdo que un día, después de la inauguración, yo fui porque estaba terminando algo, y tenía que pedir un carnet, y tenía que pedir permiso, y aquello me parecía, como que estaban, tú sabes, y respetando, una casa que era propia, que por supuesto no lo era. A ver, de las obras mejores, conservadas de papá, hoy en día, casi todas han tenido, un leñazo, y un martillazo encima, pero, el Banco Central, la sede, está, alguna que otra cursilerita, pero no drástica, pero está muy bien conservada, la torre, está, muy bien conservada, le han hecho, lamentablemente, en las, en los patios, en los huecos, han metido unos aires, acondicionado, unas, unidades de manejo de aire, espantosas, una estupidez, que, por ahorrarse unos realitos, eso me mata, pero, el resto está, muy bien, yo te diría, que el Banco Central, está, es, de las mejores obras, la casa Morela, está impecable, mi casa, pero es que no la pongo a nombrar, porque es muy sencilla, pero está idéntica, inclusive, nosotros nos habíamos distraído, un poco, no nos dimos cuenta, de eso, de que había, que después, de que entraste a vivir en ella, hace 40 años, teníamos que haber hecho, como una inscripción posterior, y la hicimos, como 15, o 18 años más tarde, y cuando vino el inspector, nosotros, bueno, apenas pagamos la multa, y, pero cuando vino el inspector, le dice, pero usted está idéntica, que los planos, y si viniera hoy, está idéntica, que los planos, 40, va a ser 41, esta Navidad, años que tenemos aquí, idénticas, esta pregunta, de, de que, que admiro, de las obras de papá, o de alguna obra en especial, de todas, lo que más admiro, en las obras de papá, es su humanidad, y su respeto, por lo que significan, es decir, lo que significa, el planteamiento, lo que significa, el ser humano, que va a vivir, trabajar, pernoctar, ahí, lo que significa, el hábitat, el clima, los servicios, el respeto de papá, el compromiso de papá, es lo que yo más admiro, en sus obras, porque es el, creo que el valor, más grande, que tienen cada una de ellas, que son bellas, sí, porque, sí, son bellas, pero eso no es lo que importa, hay obras bellas, que no tienen ese respeto, que no tienen ese compromiso, y eso es lo que yo más admiro de papá. Redes sociales, papá socialmente, ni siquiera familiarmente, era de gentío, él, por ejemplo, los nietos, que tuvo 10 nietos, muy queridos, le gustaba de uno por uno, le gustaba, invitarlos a cenar, ya cuando estaban grandes, o almorzar, y conversaba personalmente con ellos, disfrutaba de mi hermano y de mí, también en lo personal, y cuando éramos con pareja, pues obviamente con nuestro marido o esposa, con los bisnietos, que llegó a conocer parte de ellos, igual, no le gustaba mucha gente, porque no puedes hablar, entonces, todo lo que era, si eran redes sociales, pero, como, con el uso de, interés de aprender, los hubiera gozado inmensamente, él hubiera gozado, las partes sociales, la parte, la agilidad, de aprender, porque era tan curioso, que investigaba todo el tiempo, tú te imaginas con Google, tú te imaginas con todas esas oportunidades, con unos drones, los nietos tienen drone, y lo que hubiera gozado mi papá, con un drone, este, sí, lo que era la vanguardia, lo enloquecía, él fue vanguardista, hasta el final de su vida, y manejaba, lo que existía en el momento, totalmente, y antes, se las inventaba, a ver, la que menos le gustó, yo creo que lo que no le gustaba, era que le modificaran sus obras, por falta de ética, por falta de respeto, por falta de, porque él decía, una, si tú estás vivo, lo mínimo que puede hacer un arquitecto, que le piden, que modifique, una casa, o un edificio, o una plaza, lo mínimo que puede hacer, es acercarse, al arquitecto, que lo proyectó, y decirle, arquitecto fulano, o arquitecta fulana, este, tengo esta propuesta, me han contratado para esto, ¿cómo lo ve usted? ¿qué le parece? ¿cómo, cómo siente, qué lo hizo usted motivar esto? El cambio que me están proponiendo, y que yo entiendo, o que yo estoy proponiendo, lo veo así, ¿cómo lo vería usted? ¿estaría de acuerdo? ¿cuál sería su opinión? Eso es lo mínimo que se puede hacer, puesto que es una obra de esa persona, eso le dolía inmensamente, y no lo perdonaba, te advierto, le molestaba inmensamente eso, y los que menos le atraían, eran las casas, para que tú veas, hizo muchas al comienzo, porque bueno, tenía un hijo, después tenía dos, que era yo, este, y, 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 y estaba creciendo, y había que hacer lo que había que hacer, pero a él no le gustaba mucho hacer casas, aunque tiene casas, que amó. Crear la colección Sanabria, fue algo que le planteé a papá, porque definitivamente él, la estaba haciendo toda su vida, con la colección de diapositivas, de fotografía, con las fichas, con el ordenamiento, con, con, cada obra tenía su cuaderno de análisis, y, cuando llegó, esta nueva época, política, venezolana, donde, se acabó, la arquitectura, institucional, donde se acabó, los proyectos, bien pensada, donde se politizó todo, ya no existía, el trabajo, para la oficina Sanabria, que estábamos acostumbrados, y, y bueno, pasamos unos años, tratando de aguantar, pero llegó un momento, que ya no se podía, y, y se les dijo, a los arquitectos, busquen trabajo, lo que pasa, es que eran todos, tan requete buenos, y con tan buenas referencias, que consiguieron trabajos, inmediatamente, y son todos, profesionales, de mucho éxito, pero, yo si le dije, papá, bueno, vamos, porque ni papá, mira, está un jaulado, en la oficina, seguíamos haciendo, los proyectos, complementarios, seguía la manzana norte, o sea, la plaza, Juan Pedro López, estaba lo del, el INSE, que nos contrataba, este, habían cosas, pero no eran, grandes proyectos, que eso los podíamos solucionar, con uno, o dos arquitectos, o un arquitecto, un dibujante, y por supuesto, yo de mano derecha de papi. ¿Qué es lo que más me gustaría, que la gente recuerde de papá? Definitivamente, lo humano, lo comprometido, como les dije antes, pero la verdad, papá, no podía, entender algo, que no fuera la verdad, y era, muy estricto en eso, y la verdad, la verdad como esencia, posiblemente, algún amigo, le hubiera dicho, una mentira, o de niño, no lo sé, pero la verdad, como esencia. que no fue, la verdad, Gracias por ver el video.